Siempre nos hizo ruido de cómo se fue, ¿no? Pero después, hace dos años fue convocada, después fue desconvocada, este año no la convocaron y ella es Coqui Ramírez. ¡Ay, Coqui! Este año estuvo convocada Mole Moli al Bailando, un rato nada más. ¿A vos te habían llamado? Pero es eso de escalo para el final. La Mole este año lo llamaron, a mí no. No te sé. El año pasado sí que los habían bajado a los dos, los dejaron ahí sin trabajo. El año pasado o el anteaño, perdón. Habían empezado a ensayar. Habíamos empezado a ensayar, ya estábamos dentro, vine a la foto, así como hoy, y a las 12 de la noche, de la noche anterior, me dijeron que no vayan. Recibí un llamado de la Mole diciéndome que lo convocaron, que él dijo que sí, yo le dije, ¡no! ¿Por qué dijiste que sí? Pero bueno, porque a mí me parece que iba a ser como violenta la cosa en cuanto a que él, digo, él lo que quería, y lo entiendo, era un rato de cámara como para poder, digo, defenderse un poco de todos los ataques que recibió. Este año no te convocaron a vos. Este año no me convocaron. ¿Será por Guishermina Valdés? ¿Hay celos de Guishermina con vos? No sé, yo no sé. Yo la última vez que hablé con ellos fue el año que estábamos supuestamente, que nos bajaron, tuve un par de chats con Marcelo, se enojó porque yo mandé a la mierda pop en un audio, esa es la verdad. Lo tenías a Tinelli en el WhatsApp, después de esto te bloqueó nunca más. Y se debe haber pasado a, ¿cómo es este nuevo? Que tengo yo ahora instalado también el nuevo, WhatsApp, no, el otro, viste, que se borran los mensajitos. Debe usar WhatsApp, para mí que es un tema con vos. Yo estoy bloqueada. Sí. Si te llaman este año para el bailando o la salsa de tres, algo de lo que haces. No, no, no. Ellos pretenden que la Mole cambie de opinión y la Mole no va a cambiar de opinión. Es lo que él piensa. Él nunca maltrató a un animal, ahora sé que inició como unas acciones legales, por lo que conozco a Mole creo que es incapaz de matar un mosquito. Ahora, si se comprueba, hay una foto o una denuncia en la justicia, pero sin haber denuncia en la justicia y vos como periodista afirmar en tele que es un asesino, digo, yo no se lo deseo a nadie, a mí no me gustaría que lo hagan conmigo. Entonces creo que, bueno, él defiende esa postura, se quedó sin laburo, la condena social te caga en todo sentido. Así como ese año que a mí me dieron de baja, yo ya tenía el año planificado y tenés que empezar a salir a buscar otros laburos. Mientras Tinelli esté bien con Guisermina, me parece que no va a ir bailando, capaz para vos. Yo no me voy a colgar de Tinelli, ya está, eso ya fue. Bueno, pero tenían una relación cercana, había un historiqueo entre ustedes dos. Sí, sí, pasaron seis años. No sé, capaz que cuando hubo fuego. Con Tinelli, ¿pasó o no pasó? ¿Qué cosa? Lo que quiero. Despacito. ¿Qué es? No, a ver. Cierra boca. Pero me lo dijiste todo, Coquito. Es que ella había reconocido. Pero dejaste servido. En su momento ella había reconocido. Se chupó esos huesitos de Tinelli. Después me saldrá una idea, que no, dale. Si te dejo hablando, te preocupé que hablas tranquila, ¿no? Ella en su momento dio a entender que sí que habían pasado cosas. Y cuando la bajan a Coqui, la bajan porque a Guillermina obviamente eso no le gustaba y Tinelli para qué, recién reconciliado con Guillermina después de esa ruptura que habían tenido, se iba a arriesgar a tener problemas con Coqui, ahí con ese histeriqueo que Coqui siempre le hacía. Lo que sí me llamó la atención es que anoche cuando la tigresa le habló al oído, la mencionó. Dijo otra vez lo de Coqui. Otra Coqui dijo. Claro, me llamó la atención que la mencionara solamente. Sí, 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 por el hablar del oído. Te voy a contar que sí, mi querida Susana. Cuando Coqui entra al Bailando, se arma toda una historia de romance entre ellos dos. Sí. Coqui, no conociendo el medio de alguna manera, comete el error de viajar a Paraguay con Matías Ale e inventar una especie de romance. Sí. Cuando acá, en Showmatch, la historia era Tinelli y Coso. De ahí, Coqui, Buenas Noche Cuarto Oscuro, otra cosa, se acabó. Bueno, te topo por un contrato no podés. Si a vos te dan un laburo en un programa, digamos, en vivo, que supuestamente estás conquistando con el conductor, no te podés ir a dar besos a Paraguay con otro artista. ¿Vos creés que fue por eso? No. ¿Vos creés que fue mucho después? Claro. No antes. Primero fue todo de la Fer, supuestamente, con Tinelli, y lo de Matías fue después. Pero cuando lo haces, fue la Fer. En el 2015, de todas maneras, la convocan a ella. Sí. Y cuando, digo, a la mole mole lo dejaron, lo sacaron, y a ella no la dejaron, volver este año cuando se iba a volver la mole mole. Lo único que quiero decir es lo siguiente. De gran artista. No estoy de acuerdo con el tema de la mole mole y los galgos, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo, obviamente. Con que corren los perros. Porque haga correr a los perros, se los inyecta, porque se los martiriza todo. Pero alguien dijo en la semana, vos fijate, en Tinelli, sacan a la mole mole por los caballos, por los caballos, por los galgos, pero por otro lado tienen una persona supuestamente acusada de violenta, y también hay otro caso que supuestamente, ante la ley, no podría estar expuesto. Y está. Pero perdón. ¿Violencia de qué? Perdón, rapidito. La mole mole. A la mujer. La mole mole. Más que los perros. ¿Monesta lo de la mole mole? Sí. Monesta por el tema de los galgos. Sí. Pero él reconoció que le pegaba a la mujer dos meses antes de ganarle bailando. Y la gente lo votó. Y la tribuna del bailando acusada no está pegándole más a nadie. Y los galgos siguen sufriendo. También, ¿no? ¿Cómo? No, no sé si siguen. Bueno, señores, tengo que entregar el programa, chicos. No sé si ustedes escuchan lo mismo que escucho yo. Perdón, perdón.